Hola, bienvenidos a este videoblog. Es el primer video que hago y estoy muy emocionada de poder platicar con ustedes sobre moda, pero de una manera mucho más cercana. Inclusive para la gente que apenas va a empezar a estudiar, que no sabe, a mí me hubiera encantado tener esta asesoría. Así que empecemos. Soy Ana Gabriela Galván y soy diseñadora de modas. Desde que era chiquita me encantaba dibujar, traía mi cuaderno de dibujos para todos lados y recuerdo que cuando tenía 14 años ahorraba todo el dinero que podía para pagarle a una persona y que me ayudara a convertir esos bocetos en realidad. Así fue como me empecé a meter en este mundo y empecé a estudiar la carrera. Por cuestiones de la vida, tuve que estudiar la carrera en diferentes ciudades y en diferentes escuelas. El aprender los métodos que cada escuela y maestro tienen me ayudó a tener otra perspectiva. Soy muy competitiva. Me encanta estar en estas plataformas que impulsan a los diseñadores. En este momento participé en Muestra en Moda Mexicana, donde tuve la fortuna de ser una de las ganadoras que representara a México en Barcelona con una propuesta inspirada en la cultura huichol. En el 2018, después de pasar muchos castings y filtro tras filtro, la revista El me seleccionó para entrar en el reality show de El México Diseña. Y aunque por cuestiones de la producción el proyecto empezó pero ya nunca se terminó y no pudo lanzarse al aire, me queda la satisfacción de saber que fui una de las 11 diseñadoras de México que fuimos seleccionados dentro de un casting de 300 diseñadores. Además de conocer a mucho talento mexicano. Hace año y medio fue que abrí las puertas de mi boutique Galvane y me ha dado muchísimo conocimiento para saber qué es lo que el consumidor final quiere. Como diseñadores nos encanta el glamour, las pasarelas, pero luego nos cuesta trabajo aterrizar qué es lo que realmente la gente se va a poner en el día a día, que sea funcional. Entonces, el hecho de tener un contacto tan cercano con el consumidor final me ha cambiado un poco la manera de pensar y diseñar para un cliente y que sea completamente funcional. Esta es un poco de mi historia, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal y empecemos a platicar de moda de una manera más consciente.